En el alma En tu mano Mil canciones llevo escritas en tu nombre Con mi sueño de amor De beber de tus labios Aunque voy sin prisa de apurarme No, no Pero moriré si no te tengo Te amaré sin temor a nada Y no creo en algo que no sea vivir por ti Te amaré con todas mis ganas Solo quiero que tu amor me haga vivir así Enamorado Es la suerte y las ideas del destino Que me ponen aquí A mirarme en tus ojos Ya no sé cuántos intentos he tratado De cobrar el valor De gritar que te amo Aunque voy sin prisa de apurarme Pero moriré si no te tengo Te amaré sin temor a nada Y no creo en algo que no sea vivir por ti Te amaré con todas mis ganas Solo quiero que tu amor me haga vivir así Enamorado Aunque voy sin prisa de apurarme Pero moriré Pero moriré si no te tengo Te amaré sin temor a nada Te amaré sin temor a nada Y no creo en algo que no sea vivir por ti Te amaré con todas mis ganas Solo quiero que tu amor me haga vivir así Enamorado Enamorado